Este contrapunteo se lo dedicamos a Víctor Julio Rodríguez en San Carlos de Cogedes Y al compadre Luis Alberto Zapata en Tinaquillo y allá en Valle de la Pascua al paisano Iván Serpa Empezó el contrapunteo aquí entre Prima y Borgón, Coplara y Belín García no desprecio la ocasión Cantar con esta veguera es como una bendición, porque mis versas son fuertes y agrios como el limón Peguera Elisa Guerrero no ve que llevo el timón, cuidado si la maría le voltea la embarcación Amarga soy en el verso y no es exageración, y coplera de su talla las miro de repilón Yo creo que esta guariqueña la mata la indignación, levante la vista doña y cuidado con un tropezón Aclara bien lo que dice mantiendo su versación, mire que usted se metió sin querer en un vaporón Parece que va a llover, se mira una rumazón, y usted se está lebrestando como toros y marrón Y yo voy poquito a poco con mi más sana intención, veguera de usted no espero una mala versación Como la voy a tener si me sobra educación, Belín está jugando la del gato y el ratón Se le laja porque estoy agarrada al diapasón, si yo la estrecho cantando perderá hasta la noción Cuidao como no le arde de su escopeta el pistón, y vaya a pasar la pena delante de la reunión La miro descontrolada con boca improvisación, sepa que esta guariqueña es trueno y es ventarrón Que siga el contrapunteo no quiera repetición, coplera Belín García usted vive de ilusión Y se quiere desbocar como un caballo potrón, la cien con la pluma al rabo cuando yo le doy el templón Gana de reír me dan viendo en el arpón bocón, como tu Elisa Guerrero buscando provocación A mi no me jueviné, cuidado con el arpón, yo siempre ando preparada, alerta punta y cañón Siento que eres pura bulla, igualito a un cigarrón, se quiere lucir conmigo buscando superación Pero está más enredada que un gato en un pabellón, usted no me gana a mi ni que traiga un batallón Le pido a Elisa Guerrero que deje la pretensión, aquí me estoy dando cuenta que usted es otra del montón Quiere andar sobre las nubes, tiene complejo de avión, yo si la voy a poner a que me pida perdón Belín está llegando solita a su destrucción, quiere rugir como un tigre y yo soy como un león Seguiremos la batalla en la próxima ocasión, va a vaciarle un tres en boca, no pólvora y munición Yo creo que usted anda buscando formar una rebelión, pero le noto en la cara que no tiene condición Si usted se enfrenta conmigo se va a llevar una impresión, como la de Juan Hilario cuando se enfrentó al cibón Llegó la más tarde complero hablando de desafío, ocúpese de lo suyo que yo me ocupe lo mío Yo escuché a las cantadoras que al pie del arpe corrió, porque cuando me emparrando lejos se vio ya el tañillo Esas alabanzas suyas, eso es un tiempo perdido, yo como mujer que soy y los años que he vivido Me he enfrentado con copleras y nunca he reconocido, al contrario ellas conmigo bastante se han confundido Déleme el ojo que yo corto más que un burrufío, y en aguas del río apure muchachos re repartío Agua abajo y agua arriba yo no reconozco río, y en el amor no me engañe el hombre que es presumido Usted quiere alzar el vuelo, como el pájaro del mío, no me fatiga el calor y no me acurruca el frío Cantadora de su talla, es mucha la que ha perdido, porque conmigo no puede mandinga ni los judíos Pero será que en la vida usted no se había metido, en un vaporón de coplas que la hayan estremecido Allí en Amur el que es malo se muere recién nacido, yo soy como el corosillo que ni el veneno ha podido Acabo con lo que quiera, contarme allá decidido, y a usted Nubia González, su puesto ya está escogido Quiere ser de la perdición, si se niega de porfío, porque yo he visto callarse quien conmigo ha discutido Yo quisiera preguntarle algo que usted no ha entendido, porque dice que me gana estando el pleito aprendido Sabes que soy el azote de los que triunfo anterior, si usted tiene algún valor le quedará destruido El valor que tengo yo, lo tengo bien merecido, es de andar de baile en baile, cantando kirpa y corrido Y en recios contrapunteos, bastante yo he amanecido, y a quien yo le pego un grito se corre o queda aturdido Y en lo que es contrapunteos, mi verso ha favorecido, y esta recia cantadora que mucho se ha divertido Pero aquí esta guariqueña le hago perder el sentido, y amaneciendo la corropa que la coge el rocío Nubia me quiere morder, con esos dientes partidos, pero aquí se equivocó, vayamos solto de a mí Le participo no quiero, me he compuesto repetido, porque soy un cascabel en un bobo de metido Conozco si el toro es criollo, en lo que suelta el pitío, y de ningún cantador al pie del arpa confío De eso yo tengo experiencia, por lo que me ha acontecido, por eso Nubia González es de carácter bravío Se despiden dos cofleras, y aquí de este caserío, Nubia González te apure, no sé cómo se ha sentido Y yo como guariqueña, defiendo el terruño mío, y en este contrapunteo muchos se han entretenido Toque duro maestro arpista bajo este paraguatán, para llamar un coplero que a mucha fama le dan A José Humberto Castillo, el que le gusta un refrán, como me gustan las fiestas, en su atalle en Paraguán Pero en el arpa conmigo, sus rimas se perderán, y lo pongo a confundir la guabina con Maguán Paisana Belín García, por su casa como están, por ahí escucho sus coplas que parecen un volcán De ollitas con melodía, poco a poco y siga pan, amplía como los esteros, caen por allá en Camaguán Aquí llegó este coplero, con fuerza y un huracán, y para improvisar tanto más de un hombre a mí me dan Son un perverso compañero que los míos se sobrarán, cuando el charco se embarbasca, nunca le falta gabán Hay que andar ojo pelado, donde se sepa un caimán, se escuchan los zaraguatos, en los popos de un zamán Voy regendiendo caminos, en mi caballo alazán, cuidado como se le sale la cruceta del cartán Sepa que en el canto criollo, si Humberto es titán, vele el ojo mi pollita que ya pilló el gavilán Las gireas de este coplero, así ustedes reflejarán, y aquí pa'lante en su barco voy a ser el capitán El mandamás seré yo, que no más copa y chaplán, y a más de una le quitaba puro verso el justazo Esta noche este coplero, mis coplas lo tallarán, porque mi inspiración es larga como el río Jordán Y que usted venga con varios, mi puesto arrebatarán, porque mis cuerdas vocales son fuertes como el cartán Y mi melodía paisano, muchos me la envidiarán, porque se pegan de a nada como el hierro y el imán La versación de nosotros no las iluminarán, se van por el infinito a ver dónde llegarán Escucha Belín García, hoy se multiplicarán, mis coplas junto a las suyas, otros rubas tomarán Lo que usted dice en el arpa, con las diez lo cuadrarán, porque esto no comparar la miel con el mate guaján Oh si Humberto anda en el suelo igual al alcarabán, como el perro fuego negro la buceando un piazo de pan Además de panza allí, también se la de galán, pero yo le veo la pinta que cargue ese charlatán La mentira y la verdad, nunca se compararán, mi paisano ni con otro aquí no figurarán Cuantos sabrán como yo que por ahí suspirarán, por usted que me echa plomo y yo flores de tulipas No le querí de estrechar, por temores que dirán, ante todo es una dama que tiene su cordobán Y de complejo a complejo, difícil me vencerán, y si de mujer se trata, pa' ustedes soy un imán Nos vamos a despedir, síganme los que se van, y a José Humberto Castillo de aquí a usted los correrán Porque no sigo cantando, muchos se lamentarán, pero les dejo un recuerdo que jamás olvidarán Yo soy Evelin García, la que aquí recordarán, mi inspiración en el canto mil caminos cruzarán Cuando yo mueran mis copas, el tiempo me soñarán, y en voces de los que cantan mis besos retosarán Y en el barco telefero, mi cuerpo se pultarán, y un lamento de guacaba, en mi entierro escucharán Unos lloraron por mí, y algunos se alegrarán, porque en el contrapunteo, pero igual no mirarán Unos lloraron por mí, y algunos se alegrarán Voy a contar un relato, muy triste lo considero, 6 de julio 2015 En su eslotinaquillero, sucedió una gran tragedia, que ha enlutado al llano entero Un ampón a mano armada, nos mató Elisa Guerrero Esa trágica noticia se regó en los noticieros, sin piedad un cruel asesino Le metió un tiro certero, corre le dijo a su hijo, muriendo en el desespero Desde el cuarto a la cocina, caminó y cayó en el suelo Mamá que tienes le dijo, de su hijo el más pequeño, pero ya no podía hablar, sus ojos se entristecieron Dando el último suspiro, sus lágrimas se salieron, su hermana pidiendo auxilio, los vecinos acudieron Uno de ellos la auxilió, llevándola a los galenos, pero que va fue imposible Porque ya no había remedio, a las 3 de la mañana Se enteró el país entero, bajo el cielo azul del llano Muchas lágrimas corrieron No olvides suscribirse al canal, no olvides suscribirse al canal Se ha enlutado por completo Todito el folclor llanero En especial el cuatrista Y el inquieto amaraquero Ya el arpa no se le oye El arpello en su cuerdero Ni la melodía veguera Que tenía Lisa Guerrero Tu perrito cara negra Tu amigo y fiel compañero Y despistada de amor Un pasaje guayabero El guayabo motolito De su éxito el primero En guayaba y barrigona Otro más que te aplaudieron Que Dios te tenga en la gloria Al lado de tus dos viejos Y que mi Dios te conceda Elisa el descanso eterno Y le brindes protección A tus hijos desde el cielo Y les des resignación En los años venideros Muy triste tu despedida En el llano cojedeño Todo el mundo soltó el llanto Porque tus restos se fueron Por rumbo a Puerto de Nutria Tus amigos te siguieron Y los colegas de canto Homenajes te rindieron Esta melodía y la letra Es un regalo sincero Con tristeza y sentimiento Para ti Elisa Guerrero Va cargado de nostalgia Las prosas y el lapicero Tu partida fue tan triste Que destino traicionero Catiré Beli García Si la llamo le agradezco Présteme mucha atención Vaya para el estado huarico Oiga que a tira le hago esta invitación Por allá en Guardacina En la fiesta patronal Tenemos un parrandón Cuando la mire llegar La recibo con un verso Al lado del diapasón Oiga Rafael Garrido Le dice esta huariqueña No se llene de ilusión Le quiero participar Para la oreja Y me escucha Las cosas son como son En primer lugar le pido Busque apoyo En otro lado Y tenga resignación Si es que quiere hablar conmigo Ante todo El primer punto Le exijo la educación De tratarla con cariño Así haya quien me lo impida Esa es mi sana intención Le imploro que piense bien No le haga caso a las críticas Y oiga mi conversación Soy soltero y con usted Así pase lo que pase Tengo buena aspiración Si nos ponemos de acuerdo Mientras vivamos los dos Será usted mi adoración Garrido pienso que en eso Si usted no ha pensado bien Tiene una equivocación Conmigo si se le vuelve Muchi pluma sus palabras Y un melago el papelón Creo que usted a mi me convence Con palabras amorosas No cantando una canción No creo que sea el marinero Que por allá en alta mar Va a conducir mi timón Anda buscando que a mi muchachita Encantadora me dé algo en el corazón Su desprecio para un hombre Enamorado de usted Veo que no tiene razón Si por decir lo que siento Mándeme a meter un abado Veinte años de prisión Por culpa de su cariño Si es de andar como mendigo Yo cumpliré esa misión Porque a la edad que usted tiene Cosa que yo no le creo Y que si haya soltero Sepa que un caballo viejo Así recoja las yeguas Nuques igual a un potrón Después que el baile se prenda Golpe de madrugada Lo canso bailando un sol Si se me sale del tema Lo pego en la pata Un palo como a un toro cimarron Me va a pegar en su pecho Con besos y con abrazos Dándome un apretón Si pruebo un beso en su labio Me conduce la alegría Pierdo la respiración Y sigamos la pelea Esta batalla amorosa Me titula de campeón Por obtener lo imposible He luchado noche y día Pa' merecerme ese don Que será lo que le pasa Lo miro pa' allá Y pa' acá Dándose le panfarrón El hombre que me enamore Tiene que representar Que en verdad Si es un varón Criollito de pura sepa Que busque leña en el monte También así se enfocó Que la vi planche la ropa Y me trate con cariño Jamás con desilusión Pida lo que le provoque Pero eso sí a su manera Y ponga su condición Para usted voy a poner Todo mi tiempo en sus manos Y a su disposición Pero esto sí le agradezco Que antes de que canse el gallo Ya tenga su decisión De comer diga que quiere Que allá en mi situación Ama y valentón Si me lleva a Manapir Agua Muerta Si hasta Aguaro Donde hay bastante pavor Ay puede ser Rafael Si cumple lo que elección Puedo cambiar de opinión Compréndame que hoy en día Hay que andar Como es debido Como está la situación Y la mujer que no piense En lo que espabile Un gato la ven Como un barricón No se preocupe Catira Porque piensa mal de mí Si yo soy su salvación Lo que me pide enseguida Si no lo tengo a la mano Le busco la solución Amor Tendrá y cariño Es lo que le voy a dar Y además La comprensión De mí jamás Pa' tener Mientras Dios Nos tenga juntos Una queja Por traición Eso lo vamos a ver No se preocupe Ni veja Con mucha exageración Aunque cualquiera En la vida Se lo advierto Pa' que sepa Puede darse un tropezón Sepa que no estoy pensando Como usted Muy bien lo sabe Y ahorita En obligación Lástima me da decirle No porque usted No sea un hombre Sino por mi profesión Piense bien No se equivoque Con un arrepentimiento Al tomar su decisión No vaya a ser Que conmigo Le salga Todo al revés Discúlpeme la expresión Si me gusta No lo niego Yo bendito Te lo pido Zúmbanos la bendición Soy un hombre Que jamás Por engañar A una dama Juzgue mi reputación Está bloqueando Su canoa Y no me diga Que no Porque ya perdió El patrón Y después Que mató El tigre Le sacó El cuero Y la carne Le tiene miedo A un león Parece Que lo que tiene Enamorándome A mí Es una gran confusión La confusión Que usted tiene Reconozca Que así Es que perdió La noción Soy Javitico Castillo Lo veo que se desespera Por eso voy a llamarlo Una batalla guerrera Donde se mirara sangre Y del plomo la mareda Tú serás el responsable De lo que aquí sucediera Y caramba Bebé le ingresía Mi saludo aquí le diera Yo soy Javitico Castillo De tierras candelarieras Donde relincha el caballo Pita el toro en la pradera Donde roca el tigre Bravo Perreado en la madriguera Yo no envidio Sus palabras Soy una mujer llanera En mi guarico También rugen Por demás la fiera Y se miran los llaneros Tomar bestia cachalera Subando su hogar Boleo En plenas y marronera Una mujer como tú En mi rancho Yo quisiera Pa' que me ayude En la hierra En la tapa Baila que será En donde vamos a hacer Queso bueno de primera Un patio lleno de gallinas Y una buena cochinera Con esa poca mentira Usted no me convenciera Que lo que quiere Vistico Dígame en forma ligera No venga con pliqui pliqui En son de enamoradera O es que se encuentra Solito como el pavo de la rubiera Si me encuentro Si me encuentro de la insalita sin compañera Y lo que le prometí No crees que es pura habladera Necesito una mujer Trabajadora y sincera Que se levante conmigo A guerrear Pa' lo que fuera La condición que le pongo Pa' que contigo me fuera Es que me deje el buen trato Que una dama mereciera Cariño, amor y ternura Y apoyo en mi carrera Si no cumple llorarás La lágrima verdadera No cumplo lo que prometo Porque es que tengo manera Allá en el cajón de Arauca Tengo un acto de primera No vi yo es que no conozco Toros y vacas lecheras También tengo unos atajos De pura bestia serretera Con eso usted no me compra Ni que bien me conociera Esto que le estoy diciendo Es para que usted entendiera A mi no me compra nadie Mucho menos el que quiera Yo detesto las mentiras Y más el que las metiera Para que voy a mentirle Con su estampa sabanera Y te tengo algo de lí Para que te sorprendieras 50 vacas parías Que no regala cualquiera Blue jean con camisa En cuadro, sombrero Y botas vaqueras Usted como que no ha visto Nunca carne en tazajera Ofrezca lo que usted tiene Y no lo que no tuviera Yo creo que Vitico Es un de esa gente pantallera Puro brinco en ribas Son como poporo en chorreira Caramba guariqueñita Espero que me entendiera Soy un hombre de trabajo Así como usted me diera Su situación me preocupa No deseo que compitiera Porque si una hembra se vaya Vendrá otra que me quiera Llegó a mano a los guerreros Portugueses de ñorrajao Cantador y parrandero Y también enamorado Cuando llego a una parranda Yo canto más que un carrao Me atrevo a jugar la vida Y usted me pone cuidado Oiga mano a los guerreros Lo veo como alebre estado No se apure porque yo He visto muchos cansados No ha sido el primer poplero Que yo cantando he tallado Si quiere vuelva Si un tigre para matarlo lanceado Usted me puede matar De Belín en Guayabao No ha nacido la mujer Que a mi se me haya negado Y eso llega a suceder Me moriré caprichao Coplero de Belín García Me tiene descontrolado Entonces por qué llegó Si nadie lo había llamado Y aquí creo que va a salir Como perro regañao ¿Por qué me está enamorando? Si usted es un hombre casado Además no es el coplero Que se come este bocado Eso no importa Belín Así me muera atorao Pero puso el orinoco En nombre tuyo graciao Por la corriente más fuerte No importa si muero gao Porque tengo la esperanza Que tú estés del otro lado Caray Catirema no Luste bien interesado Pero me estoy dando cuenta Que tiene los días contado Y parece un burro viejo En un conuco se vao Coge el paso Porque va en el arpa atravesado Coplero no se preocupe Que estoy bien entusiasmado Mientras usted más me desprece Llega más emocionado Y por usted yo me atrevo Amor y crucificao Que acepta mis amoríos Hoy si puedo ser casado Presté mi atención Le pido Yo creo que se ha equivocado Yo no ando parando burro En un barrio al atascao Un hombre así como usted Mal vestido y arruinao Me dijo el negro palacio Que ese sombrero es prestado No le haya caso a la gente Muchos que me han envidiado Porque yo ando bien vestido Algunos me han criticado Alpargatas y sombrero A mi nunca me ha saltado Y un caballo donde voy Para los toros coleados No sigas perdiendo tiempo Que ya su turno ha llegado Por embusteo y fantocho Va quedando mal parado Dándosela de bonito Y anda de brazo cruzado A mi se me está poniendo Que eres una compleja Caramba señora linda Yo estoy muy acostumbrado Que la semilla que siembro Buen provecho le he sacado Si usted ajena le llego Como la vi palmelao Dígale a su esposo Que ande conmigo Ojo pelado Y que conquista mujeres Zumbando en bus de trapeado Sepa que el alabancioso Siempre será despreciado Conmigo usted va a salir Corriendo caracoleado Y se me encueve en el monte De allá lo saco perreado Voy a llamar un coplero Que se encuentre en esta fiesta Que en lo que es contrapunteo Soy una mujer completa Yo no he visto al cantador Que a mi me calle la jeta Yo me paseo en el arpa Soy como la tijereta Escúcheme ya Mochoa Y que es un buen cantador Por ahí la gente comenta Usted lo que anda buscando Que mi verso lo sobrita Caramba Belín García ¿Por qué llega tan violenta? ¿No ves que puede salirsele Una rueda a la carreta? Brava es que te ves bonita Y como será contenta Y de conversar contigo Tengo una fiebre a cuarenta Cuando te escucho cantar Un pasaje sabanero Escrito por un poeta Se me alegra el corazón Y mi mente se deleita Para ese juez que no sabe Lo que vale una peseta Y lo peligroso que es Un indio con una flecha Y en el medio de la sabana Un llanero sin carpeta Y un dicho viejo que dice Que lo ajeno se respeta Vele el ojo y no se duerma Y no se va a ir solito Como la espuma en el meta Y aquí oyéndome cantar Se quedará boca abierta Entonces quiere decir Que no me va a tomar en cuenta Dicen por ahí que la soga En lo delgado revienta Si te quieres ir conmigo Recojamos la maleta Y si te ofendí con esto Sacúdame una paleta O si no su guardaespaldas Ármelos como usted quiera Con fusil o bayoneta Y cuando me vean llegar Díganle que estén alerta Ya veo que te estás poniendo Igualito a la coleta Y a mí me pones también Como venado en calceta Dígame que es lo que quieres Y deje la cantaleta Póngale el punto a la I Y déme claras respuestas Lo veo que está macujeando Mirando pa' allá y pa' acá Como Zamuro en horqueta Con su torpeza en el alba Me tiene un poco molesta Decirte lo que yo siento Mucho trabajo me cuesta Estoy enfermo de amor Morro es que no te has dado cuenta Hoy tengo que desahogarme Ya me quité la careta De ti estoy enamorado Y eso es lo que me atormenta Si tienes dueño me dice Comple de Belín García Sea sincera y bien correcta El mundo se está acabando Así lo anuncia el profeta Agarre bien el volante Cuidado si se encuneta Yo no creo en sus palabras Así juré que son ciertas Soy una mujer casante Y cree que usted soy afecta Busquese otra que si viva En el mundo a rienda suelta Yo no soy de las mujeres Escúcheme ya Mochoa Que andan pintando pirueta Porque tengo la conducta Como pocas del planeta Belín yo si conozco El renco por la muleta Tu me sigues despreciando Dándote la de coqueta Sepa y entienda Copera su nombre Lo cargo a cuesta Entonces cariño lindo Mi amor Porque no me aceptas Tan callo como soy yo Y amargo como la hiel Que siempre tu amor frecuenta Y el día que yo no te miro Siento como una tormenta Usted no sabe el refrán Que me cae de nuevo aprieta Y si me sigue insistiendo Le voy a caer a maceta A que lo corro del baile Le voy a hacer una apuesta En vez de estar fastidiándome Porque otra cosa no inventa De zumbarse arriba a Arauca O se tranca un cabezón Por el cuello de una vigueta Si se va a matar Se apura Antes de que se arrepienta Si es por ti ya no hay problemas O a mi más bien me alienta Ojalá y te hagan lo mismo A ver si así tu escarmientas El que la debe la paga Si alguien le cobra las cuentas De que te cases conmigo mujer Porque no lo intentas Si eso llega a ser verdad Escucha cariño lindo Así mi pecho se alienta Y dejará de sufrir Si mi propuesta la aceptas Estoy pensando mentalmente Los problemas de la vida Y no encontré más que hacer Si no pararme enseguida Se me amontonaron tantos Que no le hallé la salida Estoy pensando mentalmente Los problemas de la vida Y no encontré más que hacer Si no pararme enseguida Se me amontonaron tantos Que no le hallé la salida Y allí me entrato de un rato Superando las caídas De todas las consecuencias Que nos causan las heridas Hay unas que son verdad Otras que son negativas Pero un corazón blandito Se pone que ni suspira Busqué la sombra de un árbol Para calmar la fatiga Y es lo que me recosté Me tramaron las espinas De uva macho que cortaron Callejoneando una línea Desde ese día no camino Ni tanquía con gasolina Desde Zaraza, Estado Huarico Producciones Pichi Apoyando la música llanera A cosa buena es andar Con la conciencia tranquila Sentirse libre de culpa Sin engaños ni mentiras Andar a diestra y siniestra Sin temor que nos persigan A cosa buena es andar Con la conciencia tranquila Sentirse libre de culpa Sin engaños ni mentiras Andar a diestra y siniestra Sin temor que nos persigan Yo creo que andamos igual Tanto amigos como amigas Cuando nos dan en el punto Sentimos que nos lastiman Pero lo malo que uno hace Ni se borra ni se olvida Ya que no hay juez más correcto Que nuestra conciencia misma Por sobra todas las cosas Que le hagan y que le digan Hay un día que llegará Como cosa repentina Donde todo se verá Hasta la cosa más mínima Y así conforme te portes Espera que te reciba Vuelve la criolla de siempre Con su estilo sabanero Maestro Helio Corona Registre duro el cuerdero Para seguir alegrando A todos los parranderos Con mis pasajes criollitos Y contrapuntos certeros Llanera si soy llanera De alpargata y de sombrero Con una zona en la mano No se me fue un cachalero Cachilapeando de noche A la luz de los luceros Fue mucho el toro orejano Que pegué de un madrinero Y no olvido la costumbre De domar potros herreros Con un manteco y tres nudos Los ponía pa' así trotero Y me le zumbaba un caño Solita sin compañero Si había peligro no importa Yo tenía un puñal de acero Una vez maté un caimán Solita en un caramero Después que lo escuarticé Me cubrí al frío con el cuero La carne me la comí Chamusca sobre un bracero De recuerdo los colmillos Los cargo aquí en mi llavero Lo que aquí le estoy contando Es un hecho verdadero Porque soy una mujer Que no respeta al indero Allá en el guarico adentro Mi padre que fue tigrero Por eso tengo la astucia Y sangre de un buen llanero Ojalá se me tocara Enfrentar lo que yo quiero Mirar una batajola De un tigre con un palmero Y también mirar, pelear Toros en el paradero Y escuchar esa tomada Típica del cabrestero A las cinco de la mañana Canta el gallo pasionero Yo como madrugadora Despertaba al chocotero También al ordeñador Y al muchacho becerrero Al resto de la pionada A preparar los aperos Entre ellos va la cobija Por si acaso un aguacero Pega en Anca la tapara Con agua del tinajero Me despido y pronto vuelvo A cantar como un jilguero Y llevar en mente el trino Del alcarabán playero Y dejarles de regalo Mis pasajes guayaveros Con un estilo criollito Cual guarura y canoero Yo soy Ebelín García Mujer de trato sincero Nacida en Valle de la Pascua Donde los criollos es primero Traiga mi chepa a esta mesa Ay cantinero por favor Se lo agradezco Sírvame buena bebida Para calmar este tormento Y aunque a usted no le interesa Pero esta noche amanezco Traiga mi chepa a esta mesa Ay cantinero por favor Se lo agradezco Sírvame buena bebida Para calmar este tormento Y aunque a usted no le interesa Pero esta noche amanezco Entre cantina y cantina Amor querido Mataré este sufrimiento Este despecho que traigo Del llano adentro Porque el amor de mi vida Anoche me hizo un desprecio Siendo él mi consentido ¿Por qué me vino a hacer esto? Adiós, adiós Caminito polvoriento Dame fuerza por favor Que mi Dios me dará aliento Adiós, adiós Caminito polvoriento Dame fuerza por favor Que mi Dios me dará aliento Que mi Dios me dará aliento Tengo el corazón partido Amor querido Mi pecho lo siento abierto Quiero tomar y tomar Y aquí estoy echando el resto Yo voy a ver si es verdad Que el miche mata un despecho La torcaza de mi amor Ay de mi amor Alzo el vuelo Soño lento Voló y voló A posarse Allá en tu cuerpo Te sueño si estoy dormida Te miro cuando despierto Y cuando estoy más tranquila Dentro de mi alma te siento Adiós, adiós Caminito polvoriento Dame fuerza por favor Que mi Dios me dará aliento Adiós, adiós Caminito polvoriento Dame fuerza por favor Que mi Dios me dará aliento Esto es llano Carlos Ramos Allá en Sarasa Y también para el coplero Guillermo Herrera Llego, llego en el grande Esprisco con ganas de parrandia Y piso de Lincarcia Que me venga a acompañar Pero eso sí te agradezco Con tu sincera humildad Sepa que yo soy un hombre De experiencia y facultad No se preocupe don Cheo Que aquí me tiene para Oiga Melio, coronato Quedar bajo orconia Y a golpe de medianoche ¿Quién de los dos quedará? Agarra del diapasón Zumbando coplar bolia Por eso no se preocupe Que no tengo dificultad Le bajante a los pies Comprero no se vaya a tropezar Acláreme bien Alberto Que la veo como enredar Si sigue cantando Así no llega la madrugada Ah caramba compañero Ya usted empezó a divariar Le voy a cortar las alas Cuando comience a letear Y le pico por favor Que deje de macugiar Oja la cuerda le pido No se vaya a equivocar Agarre el ritmo y ve el link Que de quien y alborotar Sepa que como mujer La tengo que respetar Y como coplera Tiene que leer su agilidad Pero si me des la patata Aquí puede llegar A usted Cheo Hernández Frisco le voy a participar Que de coplera coplero Conmigo se va a enfrentar Y no me vaya a dejar La copla por la mitad Porque lo corro del baile Cuando le empiece a estrechar Mi cumpla son agresivas No se lo voy a negar Pero usted como mujer La debo considerar Porque Cheo Hernández Pico le habla en la realidad Ojito se para Para de amor Este quiero hablar Se trambucó la canoa Y no la va a enderezar Se para justo el ganado Y tumbó la paliza En vez de hablarme de amores Hábleme de trabajar Pa' que me vea coste monte Zumbando un cacho y quija Este ya nerebelín Ya le voy a remontar Ningún caballo amarillo Que tengo en cachilapia Le voy a prestar una soja Que no la deje en barriela Pruébele echándole un lazo Una red en la ranca Yo soy una guariqueña De esas que no nacen más Pregaba un toro solita A orilla de una plana Y la soja que yo usaba Tenía treinta y dos brazas Y enlazando un toro Al rompe lo devolvía como nada El cuerpo se me espeluque Cuando la escucho cantar Que usted es una mujer Para todo muy audaz Yo en portuguesa A mí ya no se los quiero recalcar Fui un amanzador de bestia Dejando las dos aliadas El guarico y portuguesa Vinieron a demostrar Que son criollitos de cepa Cuál corral y la maja Chego Hernández Me despido Las gracias le voy a dar Si quiere otro enfrentamiento Me puede mandar llamar Este contrapunteo Se lo dedicamos A Víctor Julio Rodríguez En San Carlos de Cogedes Y al compadre Luis Alberto Zapata en Tinaquillo Y allá en Valle de la Pascua Al paisano Iván Serpa Empezó el contrapunteo Aquí entre Prima y Bordón Coplara y Belín García No desprecian la ocasión Cantar con esta veguera Es como una bendición Porque mis versas son fuertes Y agrios como el limón Peguera Elisa Guerrero No ve que llevo el timón Cuidado si la María Le voltea la embarcación Amarga soy en el verso Y no es exageración Y coplera de su talla Las miro de repilón Yo creo que esta guariqueña La mata la indignación Levante la vista doña Cuidado con un tropezón Aclara bien lo que dice Mantiendo su versación Mira que usted se metió Sin querer en un vaporón Parece que va a llover Se mira una rumazón Y usted se está lebrestando Como toros y marrón Y yo voy poquito a poco Con mi más sana intención Peguera de usted No espero una mala versación Como la voy a tener Si me sobra educación El de línea está jugando La del gato y el ratón Se le deja porque estoy Agarrada al diapasón Si yo la estrecho cantando Perderá hasta la noción Cuidado como no le arde De su escopeta el pistón Y vaya a pasar la pena Adelante la reunión La miro descontrolada Con boca improvisación Sepa que esta guariqueña Es trueno y es ventarrón Que siga el contrapunteo No quiera repetición Coclera Belín García Usted vive de ilusión Y se quiere desbocar Como un caballo potrón La cien con la pluma al rabo Cuando yo le doy el templón Gana de reírme Dan viendo en el arpón bocón Como tú Elisa Guerrero Buscando provocación A mí no me jueviné Cuidado con el arpón Yo siempre ando preparada Alerta punta y cañón Siento que eres pura bulla Igualito a un cigarrón Se quiere lucir conmigo Buscando superación Pero está más enredada Que un gato en un pabellón Usted no me gana a mí Ni que traiga un batallón Le pido a Elisa Guerrero Que deje la pretensión Aquí me estoy dando cuenta Que usted es otra del montón Quiere andar sobre las nubes Tiene complejo de avión Yo si la voy a poner A que me pida perdón Belín está llegando Solita a su destrucción Quiere rugir como un tigre Y yo soy como un león Seguiremos la batalla En la próxima ocasión Pa' vaciarle un tres en boca No pólvora y munición Yo creo que usted anda buscando Formar una rebelión Pero le noto en la cara Que no tiene condición Si usted se enfrenta conmigo Se va a llevar una impresión Como la de Juan Hilario Cuando se enfrentó al silbón Llegó la más tardoplero Hablando de desafío Ocúpese de lo suyo Que yo me ocupe lo mío Yo escucho a las cantadoras Que al pie del arpe corrió Porque cuando me embarrando Lejos se vio ya el tañillo Esas alabanzas suyas Eso es un tiempo perdido Yo como mujer que soy Y los años que viví Me he enfrentado con copleras Y nunca he reconocido Al contrario Ya conmigo bastante se han confundido Péreme el ojo Que yo corto más que un burrufío Y en aguas del río Apure muchachos Rere parquío Agua abajo y agua arriba Yo no reconozco río Y en el amor No me engañe El hombre que es presumido Usted quiere alzar el vuelo Como el pájaro del mío No me fatiga el calor Y no me acurruca el frío Tanta dorada es su talla Es mucha la que ha perdido Porque conmigo No puede mandinga Ni los judíos Pero será que en la vida Usted no se había metido En un vaporón de compras Que la hayan estremecido Allí en Apure El que es malo Se muere recién nacido Yo soy como el corosillo Que ni el veneno ha podido Acabo con lo que quiera Contar me haya decidido Y a usted Nudia González Su puesto ya está escogido Que sirve la perdición Si se niega de porfío Porque yo he visto callarse Quien conmigo ha discutido Yo quisiera preguntarle Algo que usted no ha entendido Porque dice que me gana Estando el pleito aprendido Sabes que soy el azote De los que triunfo han tenido Si usted tiene algún valor Le quedará destruido El valor que tengo yo Lo tengo bien merecido Es de andar de baile en baile Cantando kirpa y corrido Quien recio contrapunteo Bastante yo he amanecido Y a quien yo le pego Un grito se corre o queda aturdido Quien lo que es contrapunteo Mi verso ha favorecido Y esta recia cantadora Que mucho se ha divertido Pero aquí a esta guariqueña Le hago perder el sentido Y amaneciendo la corropa Que la coge el rocío Ya me quiere morder Con esos dientes partidos Pero aquí se equivocó Vaya gustoso de a mí Le participo no quiero Me coberto repetido Porque soy un cascabela En un bobo de metido Conozco si el toro es criollo En lo que suelta el pitío Y de ningún cantador Al pie del arpa confío De eso yo tengo experiencia Por lo que me ha acontecido Por eso Nubia González Es de carácter bravío Se despiden dos cofleras Y aquí de este caserío Nubia González Te apure No sé cómo se ha sentido Y yo como guariqueña Defiendo el terruño mío Y en este contrapunteo Muchos se han entretenido Toque duro maestro arpista Bajo este paraguatán Para llamar un coplero Que mucha fama le dan A José Humberto Castillo El que le gusta un refrán Como me gustan las fiestas En su atalle en Pariaguán Pero en el arpa conmigo Sus rimas se perderán Y lo pongo a confundir La guabina con Maguán Paisana Belín García Por su casa ¿Cómo están? Por ahí escucho Sus coplas Que parecen un volcán De ollitas con melodía Poco a poco Y siga pan Amplía como los esteros Que hay por allá en Camaguán Aquí llegó este coplero Con fuerza y un huracán Y para improvisar Tanto más de un hombre A mí me dan Son un beberso compañero Que los míos se sobrarán Cuando el charco se embarbazca Nunca le falta gabán Hay que andar ojo pelado Donde se seba un caimán Se escuchan los zaraguatos En los popos de un zamán Voy regendiendo caminos En mi caballo alazán Cuidado como se le sale La cuceta del cartán Me pa' que en el canto frío Yo soy Humberto el pitán Perle el ojo mi pollita Que ya pilló el gavilán La gira de este coplero Hacia usted reflejarán Y aquí pa'lante en su barco Voy a ser el capitán El mandamás seré yo Que nomás copa el chaplán Y a más de una le quitaba Puro verso el gustazo Que esta noche este coplero Mis coplas lo tallarán Porque mi inspiración es larga Como el río Jordán Y que usted venga con varios Mi puesto arrebatarán Porque mis cuerdas vocales Son fuertes como el cartán Y mi melodía paisano Muchos me la envidiarán Porque se pegan de a nada Como el hierro y el imán La versación de los otros No las iluminarán Se van por el infinito A ver dónde llegarán Escucha Belín García Hoy se multiplicarán Mis coplas junto a las suyas Otros rubas tomarán Lo que usted dice en el arpa Con las mías nos cuadrarán Porque esto no comparar La miel con el mate guaján Si Humberto anda en el suelo Igual al alcarabán Como el perro fogonero Alambuseando un piazo de pan Además de pan Sallero También se la de galán Pero yo le veo la pinta Que cargues de charlatán La mentira y la verdad Nunca se compararán Mi paisano Ni como otro Aquí no figurarán Cuantos sabrán Como yo que por ahí Suspirarán Por usted que me echa plomo Y yo flores de tulipa No le querida estrecha Por temores que dirán Ante todo es una dama Que tiene su cordobán Y de coplero a coplero Difícil me vencerán Y si de mujer se trata Pa' ustedes soy un imán Nos vamos a despedir Síganme los que se van Y a José Humberto Castillo De aquí usted lo correrán Porque no sigo cantando Muchos se lamentarán Pero les dejo un recuerdo Que jamás olvidarán Yo soy Evelin García La que aquí recordarán Mi inspiración en el canto Mil caminos cruzarán Cuando yo muera mis copas El tiempo me soñarán Y en voces de los que cantan Mis besos retosarán Y en el barco de lembrero Mi cuerpo se pultarán Y un lamento de guacaba En mi entierro escucharán Unos lloraron por mí Y algunos se alegrarán Porque en el contrapunteo Otro igual no mirarán No, 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 no . . . . . Gracias por ver el video. Voy a contar un relato, muy triste lo considero, 6 de julio de 2015, en su eslotinaquillero, sucedió una gran tragedia, que ha enlutado al llano entero, un ampón a mano armada, nos mató Elisa Guerrero. Esa trágica noticia se regó en los noticieros, sin piedad un cruel asesino le metió un tiro certero, corre le dijo a su hijo, muriendo en el desespero. Desde el cuarto a la cocina, caminó y cayó en el suelo. Mamá que tienes le dijo de sus hijos el más pequeño, pero ya no podía hablar, sus ojos se entristecieron, dando el último suspiro, sus lágrimas se salieron, su hermana pidiendo auxilio, los vecinos acudieron. Uno de ellos la auxilió, llevándola a los galenos, pero que bajó imposible, porque ya no había remedio, a las 3 de la mañana, se enteró el país entero, bajo el cielo azul del llano, muchas lágrimas corrieron. Gracias por ver el video. Se ha enlutado por completo, todito el folclor llanero, en especial el cuatrista y el inquieto amaraquero, ya el arpa no se le oye, el arpello en su cuerdero, ni la melodía veguera que tenía Elisa Guerrero. Tu perrito cara negra, tu amigo y fiel compañero, y despistada de amor, un pasaje guayabero, el guayabo motolito, de su éxito el primero, en guayaba y barrigona, otro más que te aplaudieron. Que Dios te tenga en la gloria, al lado de tus dos viejos, y que mi Dios te conceda, el hice el descanso eterno, y le brindes protección, a tus hijos desde el cielo, y les des resignación, en los años venideros. Muy triste tu despedida en el llano pojedeño, todo el mundo soltó el llanto, porque tus restos se fueron, por rumbo a Puerto de Nutria. Tus amigos te siguieron, y los colegas de canto, homenaje te rindieron. Esta melodía y la letra, es un regalo sincero, con tristeza y sentimiento, para ti Elisa Guerrero. Va cargado de nostalgia, las prosas y el lapicero, tu partida fue tan triste, que destino traicionero. Catira y Beli García, si la llamo, le agradezco, présteme mucha atención. Vaya pa'l estado huarico, oiga Catira, le hago esta invitación. Por allá en guardas y nada, en las fiestas patronales, tenemos un barrandón. Cuando la mire llegar, la recibo con un verso, al lado del diapasón. Oiga Rafael Garrido, le dice, esta guariqueña no se llene de ilusión. Le quiero participar, para la oreja, y me escucha, las cosas son como son. En primer lugar le pido, busque apoyo en otro lado, y tenga resignación. Si es que quiere hablar conmigo, ante todo, al primer punto le exijo la educación. De tratarla con cariño, así haya quien me lo impida, esa es mi sana intención. Le imploro que piense bien, no le haga caso a las críticas, y oiga mi conversación. Soy soltero y con usted, así pase lo que pase, tengo buena aspiración. Si nos ponemos de acuerdo, mientras vivamos los dos, será usted mi adoración. Garrido, pienso que en eso, si usted no ha pensado bien, tiene una equivocación. Conmigo, si se le vuelve mucho y pluma sus palabras, y un vela o el papelón. Creo que usted a mí me convence, con palabras amorosas, no cantando una canción. No creo que sea el marinero, que por allá en alta mar, va a conducir mi timón. Anda buscando que a mi muchachita encantadora, me dé algo en el corazón. Su desprecio para un hombre enamorado de usted, veo que no tiene razón. Si por decir lo que siento, mándeme a meter un abado veinte años de prisión. Por culpa de su cariño, si he de andar como mendigo, yo cumpliré esa misión. Porque a la edad que usted tiene cosas, que yo no le creo, y que si haya soltero. Sepa que un caballo viejo así recoja las yeguas nuques igual a un potrón. Después que el baile se prenda, golpe de madrugada, lo canso bailando un sol. Si se me sale del tema, lo pego en la pata a un palo como a un toro sin marrón. Me va a pegar en su pecho con besos y con abrazos dándome un apretón. Si pruebo un beso en su labio, me conduce la alegría, pierdo la respiración. Y sigamos la pelea, esta batalla amorosa me titula de campeón. Por obtener lo imposible, he luchado noche y día pa' merecerme ese don. ¿Qué será lo que le pasa? Lo miro pa' allá y pa' acá dando se le va un farrón. El hombre que me enamore tiene que representar que en verdad sí es un varón. Criollito de pura cepa que busque leña en el monte también así se enfocó. Que lave y planche la ropa y me trate con cariño jamás con desilusión. Pida lo que le provoque, pero eso sí a su manera y ponga su condición. Para usted voy a poner todo mi tiempo en sus manos y a su disposición. Pero esto sí le agradezco que antes de que canse el gallo ya tenga su decisión. De comer diga que quiere que haya en mi situación ama y valentón. Si me lleva a Manapí de Aguamuertas y hasta Guarodonde hay bastante pavor. Ay, puede ser Rafael, si cumple lo que le exijo puedo cambiar de opinión. Compréndame que hoy en día hay que andar como es debido como está la situación. Y la mujer que no piensa en lo que espabile un gato la ven como un barricón. No se preocupe Catira porque piensa mal de mí si yo soy su salvación. Lo que me pide enseguida si no lo tengo a la mano le busco la solución. Amor, tenera y cariño es lo que le voy a dar y además la comprensión. De mí jamás va a tener mientras Dios nos tenga juntos una queja por traición. Eso lo vamos a ver, no se preocupe ni venga con mucha exageración. Aunque cualquiera en la vida se lo advierto pa' que sepa puede darse un tropezón. Sepa que no estoy pensando como usted muy bien lo sabe ahorita en obligación. Lástima me da decirle no porque usted no sea un hombre sino por mi profesión. Piense bien o se equivoque con un arrepentimiento al tomar su decisión. No vaya a ser que conmigo le salga todo al revés, discúlpeme la expresión. Si me gusta no lo niego yo bendito te lo pido, súbanos la bendición. Soy un hombre que jamás por engañar a una dama juzgue mi reputación. Está bloqueando su canoa y no me diga que no porque ya perdió el patrón. Y después que mató al tigre le sacó el cuero y la carne le tiene miedo a un león. Parece que lo que tiene enamorándome a mí es una gran confusión. La confusión que usted tiene reconozca que así es que perdió la noción. Hoy ya mi pico castillo lo veo que se desespera, por eso voy a llamarlo una batalla guerrera. Donde se mirara sangre y del plomo la mareda, tú serás el responsable de lo que aquí sucediera. Carambe Bellinger si a mi saludo aquí le diera, yo soy vitico castillo de tierras candelarieras. Donde relincha el caballo, pita el toro en la pradera, donde roca el tigre bravo perreado en la madriguera. Yo no envidio sus palabras, soy una mujer llanera, que en mi guarico también rugen por demás las pieras. Y se miran los llaneros, tomar bestia cachalera, zumbando su garboleo en plena cimarronera. Una mujer como tú en mi rancho yo quisiera, pa' que me ayude en la hierra, en la zapa y la quesera. En donde vamos a hacer queso bueno de primera, un patio lleno de gallinas y una buena cochinera. Con esa poca mentira usted no me convenciera, que lo que quiere vitico dígame en forma ligera. No venga con pliqui pliqui en son de enamoradera, o es que se encuentra solito como el pavo en la rubiera. Si me encuentro de linsalito sin compañera, y lo que le prometí no crees que es pura habladera. Necesito una mujer trabajadora y sincera, que se levante conmigo a guerrear pa' lo que fuera. Condición que le pongo pa' que contigo me fuera, es que me deje el buen trato que una dama mereciera. Cariño, amor y ternura y apoyo en mi carrera, si no cumple llorarás la lágrima verdadera. No cumplo lo que prometo porque es que tengo manera, allá en el cajón de Arauca tengo un acto de primera. No vi yo es que no conozco toros y vacas lecheras, también tengo unos atajos de pura bestia serretera. Con eso usted no me compra ni que bien me conociera, esto que le estoy diciendo es para que usted entendiera. A mi no me compra nadie, mucho menos el que quiera, yo detesto las mentiras y más el que las metiera. Para que voy a mentirle con su estampa sabanera, y te tengo algo a ver y para que te sorprendieras. 50 vacas parías que nos regala cualquiera, blue jeep con camisa, cuadro, sombrero y botas vaqueras. Usted como que no ha visto nunca carne en tazajera, ofrezca lo que usted tiene y no lo que no tuviera. Yo creo que Vitico es de esa gente pantallera, puro brinco en ribasón como poporo en chorrea. Caramba guariqueñita espero que me entendiera, soy un hombre de trabajo así como usted me diera. Su situación me preocupa, no deseo que compitiera, porque si una hembra se vaya vendrá otra que me quiera. Llegó Manolo Guerrero, portugués deño rajado, cantador y parrandero y también enamorado. Cuando llego a una parranda yo canto más que un carrao, me atrevo a jugar la vida y usted me pone cuidado. Oiga Manolo Guerrero, lo veo como alebre estado, no se apure porque yo he visto muchos cansados. No ha sido el primer coplero que yo cantando he tallado, si quiere vuelva si un tigre para matarlo lanceado. Usted me puede matar, Belín en Guayabao, no ha nacido la mujer que a mí se me haya negado. Si eso llega a sucederme, moriré encaprichado, coplero Belín García me tiene descontrolado. Entonces por qué llego si nadie lo había llamado, y aquí creo que va a salir como perro regañado. Por qué me está enamorando si usted es un hombre casado, además no es el coplero que se come este bocal. Eso no importa Belín, así me fuera atorao, pero cruzo el orinoco en nombre tuyo graciao. Por la corriente más fuerte no importa si muero gao, porque tengo la esperanza que tú estés del otro lado. Caray Catirema no lo esté bien interesao, pero me estoy dando cuenta que tiene los días contao. Y parece un burro viejo en un coruco cebao, coge el paso porque va en el arpa atravesao. Coplero no se preocupe que estoy bien entusiasmao, mientras usted más me desprecie canto más emocionao. Y por usted yo me atrevo a morir crucificao, que acepta mis amoríos hoy si puedo ser casao. Presteme atención le pido yo creo que se ha equivocado, yo no ando parando burro en un barrio al atascao. Un hombre así como usted, mal vestido y arruinao, me dijo el negro palacios que ese sombrero es prestado. No le hagas caso a la gente, mucho el que me ha envidiado, porque yo ando bien vestido, algunos me han criticado. Al pargatas y sombrero a mi nunca me ha saltado, y un caballo donde voy y para los toros coleados. No siga perdiendo tiempo que ya su turno ha llegado, por embusteo y fantocho va quedando mal parado. Dándosela de bonito y anda de brazo cruzao, a mi se me esta poniendo que eres una complejao. Caramba señora linda, yo estoy muy acostumbrado, que la semilla que siempre buen provecho le he sacao. Si usted a él no le llega como la vi palmelao, dígale a su esposo que ande conmigo ojo pelado. Y que conquista mujer es un bando embuste trapeao, sepa que el alabacioso siempre sera despreciao. Conmigo usted va a salir corriendo caracoleao, y se me encueve en el monte de allá lo saco perreao. Voy a llamar un coplero que se encuentre en esta fiesta, en lo que es contrapunteo soy una mujer completa. Yo no he visto al cantador, que a mi me calle la jeta, yo me paseo en el arpa, soy como la tijereta. Escúcheme Ñam Ochoa, y que es un buen cantador, por ahí la gente comenta. Usted lo que anda buscando, que mi verso lo sobrita. Carambe Belín García, porque llega tan violenta, no ves que puede salirsele una rueda a la carreta. Brava es que te ves bonita, y como sera contenta, y de conversar contigo tengo una fiebre a cuarenta. Cuando te escucho cantar, un pasaje sabanero escrito por un poeta, se me alegra el corazón, y mi mente se deleita. Parece o es que no sabe lo que vale una peseta, y lo peligroso que es un indio con una flecha. Y en el medio de la sabana, un llanero sin carpeta, y un dicho viejo que dice que lo ajeno se respeta. Vele el ojo y no se duerma, si no se va a ir solito como la espuma en el meta. Y aquí oyéndome cantar, se quedará boca abierta. Entonces quiere decir que no me va a tomar en cuenta, dicen por ahí que la soga en lo delgado revienta. Si te quieres ir conmigo, recojamos la maleta, y si te ofendí con esto, sacúdame una paleta. O si no su guardaespaldas, ármelos como usted quiera, con fusil o bayoneta. Y cuando me vean llegar, díganle que estén alerta. Ya veo que te estás poniendo igualito a la coleta, y a mí me pones también como venado en calceta. Dígame que es lo que quieres y deje la cantaleta, póngale el punto a la I y déme claras respuestas. Pero veo que estás macujeando, mirando pa' allá y pa' acá, como Zamuro en horqueta. Con su torpeza en el alba me tiene un poco molesta. Decidirte lo que yo siento, mucho trabajo me cuesta. Estoy enfermo de amor o es que no te has dado cuenta. Hoy tengo que desahogarme, ya me quite la careta. De ti estoy enamorado y eso es lo que me atormenta. Si tienes dueño me dice, compleja Evelyn García sea sincera y bien correcta. El mundo se está acabando, así lo anunció el profeta. Agarre bien el volante, cuidado si se encuneta. Yo no creo en sus palabras, así jure que son ciertas. Soy una mujer casada y cree que usted soy afecta. Busquese otra que si viva en el mundo a rienda suelta. Yo no soy de las mujeres, escúcheme llamó Choa que andan pintando pirueta. Porque tengo la conducta como pocas del planeta. Evelyn yo si conozco el renco por la muleta. Tú me sigues despreciando dándote la de coqueta. Sepa y entienda que opera su nombre, lo cargo a cuesta. Entonces cariño lindo mi amor, ¿por qué no me aceptas? Tan callo como soy yo, y amargo como la hiel que siempre tu amor frecuenta. Y el día que yo no te miro siento como una tormenta. Si usted no sabe el refrán, que me cae de nuevo aprieta. Y si me sigue insistiendo le voy a caer a maceta. A que lo corro del baile le voy a hacer una apuesta. En vez de estar fastidiándome porque otra cosa no inventa. Es un parcerrio Arauca, o se tranca un cabezo capo el cuello de una vigueta. Si se va a matar se apura antes de que se arrepienta. Si es porque ya no hay problemas o a mi más bien me alienta. Ojalá y te hagan lo mismo, a ver si así tu escarmientas. El que la debe la paga si alguien le cobra las cuentas. De que te cases conmigo mujer porque no lo intentas. Si eso llega a ser verdad, escucha cariño lindo así mi pecho se alienta. Y dejará de sufrir si mi propuesta la aceptas. Y ya está. 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 Desde Saraza, Estado Huárico, Producciones Pichi. Apoyando la música llanera A cosa buena es andar con la conciencia tranquila Sentirse libre de culpa sin engaños ni mentiras Andar a diestra y siniestra sin temor que nos persigan A cosa buena es andar con la conciencia tranquila Sentirse libre de culpa sin engaños ni mentiras Andar a diestra y siniestra sin temor que nos persigan Yo creo que andamos igual Tanto amigos como amigas cuando nos dan en el punto Sentimos que nos lastiman Pero lo malo que uno hace ni se borra ni se olvida Ya que no hay juez más correcto que nuestra conciencia misma Por sobra todas las cosas Que le hagan y que le digan Hay un día que llegará Como cosa repentina Donde todo se verá Hasta la cosa más mínima Y así conforme te portes Espera que te reciba Vuelve la criolla de siempre con su estilo sabanero Maestro Helio Corona Registre duro el cuardero Para seguir alegrando a todos los parranderos Con mis pasajes frioñitos y contrapuntios certeros Llanera si soy llanera de alpargata y de sombrero Con una zona en la mano no se me fue un cachalero Cachilapeando de noche a la luz de los luceros Fue mucho el toro orejano que pegué de un madrinero Y no olvido la costumbre de domar potros herreros Con un manteco y tres nudos los ponía pa' si trotero Y me le zumbaba un caño solita sin compañero Si había peligro no importa yo tenía un puñal de acero Una vez maté un caimán solita en un caramero Después que lo escuarticé me cubrí el frío con el cuero La carne me la comí chamusca sobre un bracero De recuerdo los colmillos los cargo aquí en mi llavero Lo que aquí le estoy contando es un hecho verdadero Porque soy una mujer que no respeta al indero Allá en el guarico adentro mi padre que fue tigrero Por eso tengo la astucia y sangre de un buen llanero Ojalá se me tocara enfrentar lo que yo quiero Mirar una batajola de un tigre con un palmero Y también mirar pelear toros en el paradero Y escuchar esa tomada típica del cabrestero A las cinco de la mañana canta el gallo pasionero Yo como madrugadora despertaba al chocotero También al ordeñador y al muchacho becerrero Al resto de la peonada a preparar los aperos Entre ellos va la cobija por si acaso un aguacero Pega en Ancalatapara con agua del tinajero Me despido y pronto vuelvo a cantar con un gilguero Y llevar en mente el trino del alcarabán playero Y dejarles de regalo mis pasajes guayameros Con un estilo criollito cual guarura y canoero Yo soy Ebelín García, mujer de trato sincero Nacida en Valle de la Pascua donde los criollos es primero Y dejarles de regalo Y dejarles de regalo No puedes cruzar la Cámara para elab ту eBay Amplたいiento porque achieving en cuando te ayudas a conectarte Y aprovecha la posición de standardized Amplたい하면 en el punto лес Valle de la Pascua donde los criollos cierren Gracias por ver el video. 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 Adiós, adiós, caminito polvoriento. Dame fuerza por favor, que mi Dios me dará aliento. Gracias por ver el video. Te sueño si estoy dormida, te miro cuando despierto y cuando estoy más tranquila dentro de mi alma te siento. Adiós, adiós, caminito polvoriento. Dame fuerza por favor, dame fuerza por favor, que mi Dios me dará aliento. Adiós, adiós, caminito polvoriento. Adiós, adiós, caminito polvoriento. Mi Dios me dará aliento. Por eso si te agradezco con tu sincera humildad, sepan que yo soy un hombre de experiencia y facultad. No se preocupe, don Cheo, que aquí me tiene pará. Oiga, melio corona, toque el arpa jorgonía. Y a golpe de medianoche, ¿quién de los dos quedará? Agarrada el diapasón, zumbando coplar bolia. Por eso no se preocupe, no tengo dificultad. Le bajaste los pies, comprena, no se vaya a tropezar. Acláreme bien el verso, que la veo como enredar. Si sigue cantando, así no llega la madrugada. Ah, caramba, compañero, ya usted empezó a divariar. Le voy a cortar las alas cuando comience a letear. Y le pido, por favor, que deje de macugiar. Ojalá cuarta, le pido, no se vaya a equivocar. Agarre el ritmo y ve el link que de aquí en el alborotar. Sepa que como mujer la tengo que respetar. Y como coplera tiene que leer su agilidad. Pero si me des la patata aquí puede llegar. A usted, Cheo Hernández Prisco, le voy a participar. Que de coplera, coplero, conmigo se va a enfrentar. Y no me vaya a dejar la copla por la mitad. Porque lo corro del baile cuando le empiece a estrechar. Mi copla son agresivas, no se lo voy a negar. Pero usted como mujer la debo considerar. Porque Cheo Hernández Prisco le habla en la realidad. Ojito, se para, para de amores, te quiero hablar. Se trambucó la canoa y no la va a enderezar. Se para justo el ganado y tumbó la paliza. En vez de hablarme de amores, hábleme de trabajar. Pa' que me vea a coste monte zumbando un cacho y quija. Y que ya no eres belín, ya le voy a remontar. Tengo un caballo amarillo que tengo en Cachilapea. Le voy a prestar una soja y no la deje en barriela. Pruébele, echándole un lazo, una red en la ranca. Yo soy una guariqueña de esas que no nacen más. Bregaba un toro solita a orilla de una plana. Y la soja que yo usaba tenía treinta y dos brasas. Y enlazando un toro al rompe lo devolvía como na. El cuerpo se me espeluzca cuando la escucho cantar. De que usted es una mujer para todo muy audaz. Yo en portuguesa a mí ya no se los quiero recalcar. Fui un amanzador de Betia dejando las voces aliadas. El guarico y portuguesa vinieron a demostrar. Que son criollitos de cepa, cual corral y la maja. Chego Hernández me despido, las gracias le voy a dar. Si quiere otro enfrentamiento me puede mandar llamar. AudioJungle 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!